Buenos días, Olmedo, buenos días. Placer de tenerte por acá, como siempre. Buenos días, magistrado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Se me quedó el consejo de magistrado, Olmedo. Para nosotros siempre lo será. Muchas gracias. Carolina. Buen día, buen día, Olmedo. Muy bien. A sus órdenes. Cuéntanos, Olmedo, ¿cómo vislumbran ustedes en el PRM lo que ha estado aconteciendo alrededor de las elecciones? Mira, nosotros en la provincia de Duarte, pero específicamente en el caso de donde se estaban celebrando las elecciones, realmente con el voto automatizado que correspondía al municipio de San Francisco de Macorís con sus cuatro distritos municipales, nos preparamos bien para las elecciones. y fíjate que, por ejemplo, el viernes en la tarde, la Junta sale a distribuir los equipos. Lo voy a hacer un recuento breve, ¿verdad? Sale a distribuir los equipos, como están en protocolo, ¿verdad? Para cada lugar, cada escuela, ¿verdad? Cada local donde se iban a celebrar las votaciones. Al otro día, el sábado, estaba contemplado a las siete, ocho de la mañana, lo que sería una prueba de los equipos. Y nosotros ahí, inmediatamente ya a las ocho de la mañana comenzamos a sospechar que algo se estaba planificando, porque para sorpresa de nosotros no fueron los delegados del PLD. Óigase bien, no fueron los delegados del PLD, lo que indica que realmente estaban advertidos o estaban, ¿verdad? No entendemos, porque debieron ir todos los delegados de los partidos a ver las pruebas con los técnicos de la Junta. Sin embargo, los reportes que tenemos nosotros de los delegados es que los delegados del PLD no fueron. No se presentaron en ningún centro de votación. Olmedo, nosotros conocemos y la ciudadanía sabe, vamos a decir ya con vasta información, todo lo que ha acontecido de alguna forma. En este momento yo creo que lo interesante o importante sería saber qué medidas ustedes van a tomar. Ya escuchamos a Binader, escuchamos a Paliza. En estos días, hoy, en el día de ayer, el lunes, se han estado escenificando manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país y van a continuar. ¿Cómo ustedes, como partido de oposición mayoritario, cómo ustedes ven todo este panorama? Bueno, eso realmente es una reacción natural de la mayoría y de los sectores más democráticos del país, en vista de que realmente lo que ha acontecido realmente es un atropello. Ha acontecido algo grave en el país, donde por primera vez de la vida democrática después de la dictadura de Trujillo, unas elecciones realmente establecidas constitucionalmente han tenido que ser suspendidas por circunstancias mayores. Porque, mira, hay un dato, Carolina, siempre hay que recordar cosas. Por ejemplo, decía en un informe que dio nuestro delegado, Orlando de Mera, en una reunión en Santo Domingo, y lo dijo también en los medios de comunicación, que cuando, por ejemplo, el domingo a las 7 de la mañana debía hacerse una prueba de todos los colegios automatizados, ¿verdad? La prueba, el famoso 0-0, o sea, el boletín 0, ¿verdad que sí? El boletín ya que indica que todo estaba, que no se había hecho ninguna votación. Sin embargo, el reporte que recibe el presidente de la Junta y los jueces, incluyendo los delegados de los partidos, a las 7 de la mañana, es que de 9 mil y algo, 9 mil y pico, como se dice, de colegios que estaban con votos automatizados, porque de los 16 mil, solamente 9 mil y algo eran con votos automatizados. ¿Solamente abrieron 400? ¿400? O sea, estamos hablando menos de un 5%. O sea, ahí mismo es que el presidente de la Junta dice, no, pero esto es algo, esto es grave, esto no es un asunto de que un partido me dijo, ni que nada, esto es un asunto que es realmente de causa mayor. Entonces, ahí es que comienza a hacer las consultas del lugar, para fines de buscarle una salida, que después se determinó, con la locución que hizo el país, de prácticamente anular las elecciones. Es para que ustedes vean que no es el caso solamente de la provincia de San Francisco de Macorís, era de todo el país donde estaba el voto automatizado. Bien, Olmedo, pero de 158 municipios que estaban en la contienda electoral, solamente 18, que naturalmente representaban el 62% del electorado, pero había 140 municipios que estaban funcionando de manera correcta y con voto manual. Cuando se le preguntó a Luis Abinader, él dijo que no, que se paralizara completamente, que se suspendieran las elecciones. ¿Por qué en Samaná, por ejemplo, y de aquí desde La Guardia hasta Samaná, que estaba funcionando de manera correcta, ¿por qué no permitir que se terminara? Ya, ya, esa es una pregunta que tú tienes que hacerse al presidente de la Junta. No, no es Luis, no fue los partidos, incluso el presidente de la Junta Central Electoral dijo que él se comunicó con toda la fuerza política, incluyendo el presidente de la República. ¿Pero y por qué? No, eso es lo que preguntó el presidente de la Junta, además. ¿Tú entiendes que aquí deben hacerse elecciones municipales por separada? Que la minoría se le diera cuando realmente el voto automatizado significaba más del 62%? ¿En qué texto? Es la lógica. Oye, pero eso no lo defiende nadie. San Francisco es San Francisco. Ya, ya, eso no lo defiende nadie. Samaná es Samaná. Nadie defiende eso. No, porque yo no estoy defendiendo. Es que el proceso electoral es único en un solo día. Sí. Y se le estaba vulnerando el derecho a más de un 62% de todos los que estaban habilitados para votar. Tú no puedes entender que van a darle un privilegio a una minoría cuando realmente aquí todos gozamos de los mismos derechos. Eso nadie, mira, tú ni debieras decirme de culpa. Es mi culpa, porque... Mira, eso lo mencionó, eso lo mencionó Temítocles. Y después nadie del PLD se ha hecho hueco de eso. No, pero la pregunta es... Porque eso no está contemplado en ninguna parte. Están celebrando elecciones a nivel congresional. Y en Santiago hubo un terremoto, lo que sea. Pero que en Samaná siguió de manera normal. Pues en Samaná se pueden terminar las elecciones. Y por eso le estoy haciendo la pregunta. Es que no, pero eso es... Yo estaba de acuerdo con que ya que se suspendieran para evitar situaciones. Ahora bien, ¿había un interés del PRM en que no se contaran los votos manuales? No, lo que había es una intención verde de abortar las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque el PLD sabía que iba a ser derrotado. Y prueba de eso es... Prueba de eso es... Que los pocos colegios que algunos compañeros o algunos funcionarios se atrevieron a abrir. Busca los reportes aquí en San Francisco de Macorís para que tú veas cómo era que estaba. Eso era 90 a 10, 85 a 20. No, no, a favor de Siquio aquí en Macorís. Y en La Guarana. En todos los lugares. Pues entonces debieron dejar que terminar el proceso para que ganaran de 240 municipios. Bueno, pero eso tú tienes que preguntar solo a la Junta. No, no, a la Junta. A la Junta te he preguntado. Y además, porque el único partido que quiso que se terminara donde se estaba votando de manera manual fue el PLD. Eso es lo que llama suspicación. Es una decisión a la Junta. Es una decisión que se haya ganado ya todos esos municipios y que tenía la mayoría. ¿Por qué no permitió que donde se estaba votando con boleta se terminara? Las elecciones deben ser únicas un solo día. Eso nunca se ha visto en este país. No, 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 no. Son un solo día, pero hay lugares donde puede haber situaciones y que se puede resolver después. Por ejemplo, en la primaria hubo empate. ¿Y cómo se resolvió? Mediante una rifa y se resolvió después y no hubo problema. Entonces, la pregunta es... Pero son cosas diferentes. La pregunta es... Eso es indefendible. Incluso nadie es dirigente del PLD ha salido a defender eso. Es que me llama suspicación. Claro, eso no tiene... Es que no hay un argumento jurídico ni constitucional para eso. Es que las elecciones no son parciales, son universal, todo el país. ¿Usted tiene la mayoría o no de los municipios? No, claro. Y lo que ha pasado es que se ha aplazado realmente lo que es la voluntad de la mayoría. Mira, la verdad es que... Señores, esto es tan evidente. Ustedes han visto aquí, dirigente del PLD, venir a protestar. Por la suspensión de las elecciones. ¿Ustedes han visto aquí en Macorís? No. Búscame un programa aquí en Macorís, que vea a un dirigente protestando, que diga... No puede... Claro que es evidente. No pueden venir porque ellos realmente están claros. Y el mismo PLD que tenía los datos, señores, era algo increíble. Señores, los datos que tenemos nosotros de informes, de estudios, de abocas de urnas, que teníamos en todos los lugares, indican claramente, tal como lo ha planteado Luis Ávila, era un tsunami lo que venía. Por medio. Era el pueblo realmente expresado en mayoría a favor del PRM y sus fuerzas aliadas. Sí, en algunos casos ahí, de hecho, salió un audio que no sé por qué no se hizo tan viral, tal vez por el impacto de la suspensión de las elecciones de Lucía Medina, donde mostraba una enorme preocupación por lo que estaba aconteciendo. También vimos un video de Carolina Mejía, donde empezaron a contar las boletas, y creo que no había una de Domingo Contreras. Pero bien, entonces, saliendo de esa parte, desde... Vamos a ver, tenemos elecciones el 15 de marzo. ¿Cómo se está preparando el PRM? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Se puede hacer campaña en estos días o ya eso queda suspendido a propósito de que las elecciones no fueron el domingo? Pero, unido a esa pregunta, Olmedo, me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes en el PRM con relación a la decisión de la Junta de fijar elecciones para el 15 del mes que viene. Bueno, la posición del PRM fue manifestada por nuestro presidente Paliza, igualmente por Luis Abinader, en el aspecto de que la Junta no consultó a nuestro partido para fijar la fecha. Y que nosotros entendíamos que debió consensuarse con todas las fuerzas políticas, como se ha venido trabajando en la Junta con algunas posiciones. Pero además, después de un hecho tan grave como ese de suspender las elecciones, lo más lógico era que cualquier decisión que se fuera a tomar a futuro contara con el consenso y la aprobación de la mayoría de los partidos legalmente constituidos y representados en la Junta. Bueno, pero ya fijado esa fecha, nuestro partido ha sido claro en el aspecto de que lo que son los departamentos de informática, igualmente de elecciones, debe crearse una presencia de sectores independientes, sectores comprometidos con la democracia, de que den seguimiento, porque realmente, fruto de los hechos pasados, realmente la Junta ha perdido confianza en la mayoría de la población de los partidos políticos. Entonces, se requiere de que realmente la Junta recupere una confianza para que el proceso que ya anunció para el 15. Pero nosotros, tal y como dijo nuestro coordinador de campaña, Roberto Fulcar, en una intervención que tuvo en una emisora de radio, nosotros estamos preparados para participar en el proceso electoral. Ya nosotros hemos venido ya reuniendo nuestros equipos de campaña. Ayer hicimos una asamblea aquí en San Francisco de Macorís, extraordinaria, con más de 500 dirigentes de los barrios de San Francisco de Macorís. En los próximos días lo vamos a hacer con todo el liderazgo y la dirección del partido de los municipios y los distritos municipales que corresponden a nuestra provincia de Duarte. Y realmente nosotros estamos preparados para participar. Y yo creo que los que pretendieron sacar beneficio y aprovechar esta coyuntura política realmente se ha revertido en su contra. Mira, nosotros vamos a tener que hacer una distribución y preparar un esquema de juramentación. Señores, no están llegando llamadas de dirigentes medios del PLD que están indignados. Porque no es verdad que todos esos militantes formados en el partido de la liberación dominicana, en el PLD, que hay mucha gente sana, profesores, profesionales, jóvenes, que en su momento fueron confundidos y que ahora están claros. Ahora se ha revertido. Señores, eso se ha revertido. No hay manera de que puedan levantarse. Porque la mayoría ahora, viendo los hechos evidentes, claramente, por dónde se produjeron y quién los produjo, ahora se están volcando a favor de apoyo al PLM. Entonces, eso benefició. Si usted se da cuenta, la crisis que se creó solamente está beneficiando a la oposición. Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha venido dando paso a ciegas. Ha venido tomando oposiciones y le han salido, todo ha salido mal, incluyendo la elección de su candidato presidencial. Que en un momento entendían que era el correcto y se han demostrado. Y su candidato presidencial ha demostrado que no tiene ninguna forma de aumentar un punto. Todo lo contrario, que viene disminuyendo. Pero a usted le conviene que ese candidato, porque eso es de toda la democracia partidaria de ese partido, a usted le conviene que sea malo. Ahora bien, con relación a todo esto, hemos visto que toda esta crisis que se ha creado a los únicos que le han beneficiado ha sido a la oposición, especialmente a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. ¿No le llama eso a usted suspicacia? Bueno, es que es una pregunta. Hay un pueblo pensando. Es que hay que preguntarle eso a todo a Leonel Fernández. Yo te invito a ti, que invite a los dirigentes de la fuerza del pueblo de Macorís. Invite a Juan José, invite a Trinidad, invite a Doña Arcagracias. Es cierto que había un dirigente de la fuerza del pueblo que mandó a votar por Siquio. Invítalo a ellos. Esas preguntas tienen que hacérselas a ellos. Olmedo, una preguntita. Lo que yo estoy seguro es, muchos dirigentes del PLD, no de la fuerza del pueblo, que se fueron con Siquio. Y ahora tú lo vas a ver públicamente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tú lo vas a ver. ¿Quiénes se la diga un nombre? Tú lo vas a ver. Olmedo. Del PLD, que no están apoyando a la candidata del PLD. ¿Oyeron? Bueno, atención, mi Ledy Núñez. Sí. Olmedo, ante todo esto, ya sabemos todo el espanto que hay en el país, todo lo que está aconteciendo. Pero como que, en lo que tiene que ver con la investigación de la Junta, del Ministerio Público, los fiscales, que según Participación Ciudadana, más del 70% de las llamadas no fueron recibidas, ¿quién está investigando? ¿Cómo están investigando? Desde la Junta, desde el Ministerio Público, en ese sentido, que es una de las cosas más importantes de todo esto que pasó, la investigación. Mira, eso es una parte que lo está dirigiendo la dirección del partido. Y nosotros, lo que nos, realmente, este es un partido que cada cual tiene sus tareas. Sí. En el caso nuestro, nosotros estamos concentrados en lo que es la preparación de nuestros delegados, darle seguimiento a nuestros dirigentes, pero el partido está trabajando en eso. Lo que, realmente, llama la atención es que, con un hecho tan grave como la suspensión de las elecciones, nosotros no hemos visto una declaración de prensa, una declaración contundente de burladores de la República. ¿Del procurador? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto? Entonces... Salió en defensa de los fiscales que hicieron un buen trabajo. Yo entiendo que, realmente, el procurador que representa, ¿verdad?, a la sociedad y el pueblo, en un hecho tan grave como este, de suspender unas elecciones, debió inmediatamente, al otro día, el lunes, yo diría que, el mismo domingo, referirse al tema. Y eso es lo que, realmente, mucha gente se pregunta, que qué es lo que, qué ha pasado con el Ministerio Público, que no ha tomado carta en el asunto, ¿verdad?, porque eso es un hecho... Incluso, nuestro partido le hizo un llamado al gobierno, específicamente a nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, de que permita, de que en la OEA se le dé la autorización, es más, directamente a la Presidencia de la República. Se le pidió de que autorice a la OEA y al organismo internacional que está aquí y representa el IFE, de que realmente hagan las investigaciones del lugar. Porque, en ese sentido, entiendo que estamos un tanto en el limbo, como que no hemos escuchado información oficial, así, de la Junta, más lo que habló el domingo, del mismo Ministerio Público, del presidente Medina, en su alocución, no se refirió a una investigación a fondo, tal vez para no comprometerse. Ante todo esto, ¿cuál es el mensaje que tiene usted, como presidente del PRM, para decirle a la gente que nos ve en torno a toda esta situación tan grave? Mira, es un asunto muy lamentable. Yo sé que, yo he hablado, mira, yo tengo muchas amistades de Macoré, yo tengo muchos dirigentes fundadores del PLD y me están llorando por dentro. Están llorando, están lamentando esto. No, no, gente que son coyunturales, que están apoyando el PLD por conveniencia. Gente que realmente creyó en ese partido en su momento. Amigos, de verdad, que me han llamado y que nosotros respetamos mucho. Fíjate, nosotros nos manejamos con mucho respeto, con todo el liderazgo, siempre de propuestas. Nunca nos hemos referido a nadie en particular. Nunca hemos ofendido a nadie. Nunca nos hemos prestado. Y toda esa fuerza silente del PLD realmente está decidida ahora. El PRM. a producir el cambio. Miren, la provincia de Duarte iba a pasar algo increíble. Algo increíble. El fenómeno. Nosotros, los reportes que tenemos era que prácticamente los 18 directores, las 7 alcaldías y directores, lo íbamos a ganar todo. Pero entonces debieron dejarlo para terminar el proceso en la manual. Y ganaban 6, quedaba una. Pero eso es lo que el PLD no quería, que se diera el proceso. Por eso suspendieron las elecciones. No, porque el PLD no quería. Eso es lo que continuó en la manual. Fue Luis Abinader y están los videos. Qué bueno que grabaron ese video. Eso era lo que el PLD no quería. Fue el PRM que dijo que no. Pero ya, tal y como dijo nuestro candidato presidencial, de la manual manera, lo que han hecho prolongar realmente una agonía. Todos sabemos que Siquio va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorí. Ahora con más fuerza. Yo me he encontrado las personas. Dicen, ahora yo voy a votar con más fuerza por Siquio. Y el que no iba a votar va a ir a votar. Sí, mucha gente. Una gran mayoría que no estaba identificado ahora, después se siente indignado y va a votar por Siquio como alcalde de San Francisco de Macorí. Y por Luis Abinader como candidato presidencial. Y Frankie Romero como futuro senador de la provincia de Duarte. Bueno, agradecemos infinitamente la presencia de Olmedo Cava Romano, que es el presidente provincial, municipal, perdón, del Partido Revolucionario Moderno PRM. Un amigo que siempre acude a los llamados que hace. Y con un discurso fuerte. No se deja, no se deja riconar. Es un tribuno. Cuando se tiene la verdad, se puede hablar con mucha propiedad. Así es. Gracias, Olmedo. Gracias, Olmedo. Un placer tenerte como siempre.